Bien, vamos a empezar tratando este tema, si podemos, lo más cronológicamente posible, ¿vale? Hace, no era una semana, la sexta, bueno, el país y luego la sexta se hacían eco de un supuesto contrato a dedo de Ayuso a su hermano, ¿vale? Por lo visto, en la sexta, después de hacerse eco de la información del país, indicaron que las fuentes venían del Partido Popular, los informantes. En este caso, por las reacciones que ha habido, se supone que fue Teodoro García Gea, ¿vale? Para variar, Teo, Teo, Teo Gea, el campeón. Bueno, este, según Cayetano Álvarez de Toledo, es el líder del Partido Popular en la Sombra, ¿vale? O sea, tiene atado de pies y manos a Casado, es espectacular. Yo no sé qué información tendrá sobre Casado, que ha hecho en el pasado, pero lo tiene cogido de los huevos, así, ¿eh? Presionando. Lo tiene cogidito de los huevos, hace lo que él dice. Bien, luego de las informaciones, Almeida, a ver si lo encuentro, Almeida reacciona y luego lo veremos que Romero dimite. Lo cogen como cabeza de turco, ¿vale? Porque la Comunidad de Madrid, bueno, el Ayuntamiento de Madrid se ha dedicado a espiar a Ayuso y a su hermano. Buenos días. Comparezco en relación con la información publicada en el diario El Mundo acerca de una presunta reunión entre un trabajador de la empresa municipal de la vivienda y un detective con la finalidad de obtener determinada información sobre Isabel Díaz Ayuso o familiares de Isabel Díaz Ayuso. En relación con esta cuestión, se me da traslado de una información que me indica que se puede haber producido una reunión entre un detective y un empleado de la empresa municipal de la vivienda. Se me indica que efectivamente esta persona viene también con el conocimiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En el momento en que se me da traslado de esta información, me comprometo, por supuesto, a hacer todas las averiguaciones necesarias que permitan determinar si efectivamente se ha producido esa reunión, si no se ha producido esa reunión y en caso de que se hubiera producido esa reunión y quedara acreditado, tomar las medidas necesarias para, en este caso, actuar contra el responsable, el trabajador de la empresa municipal de la vivienda y, por tanto, proteger la honorabilidad del Ayuntamiento de Madrid. Después de esto, vemos reacción de él acusado de investigar ilegalmente a Ayuso. Que no sé cómo se hace más, eh, tío. Que no sé cómo se hace más, tío. Teo García Escudero. Sí que, perdón, Teo García Escudero, sí que, sí que, sí que estuvo hablando con periodistas antes de que saltara esto. No sé cómo puedo ser tan irresponsable de no pensar que si seguía hablando con periodistas alguno se iba a tirar de la lengua, la verdad. No lo sé. No lo sé. A ver, no lo sé. Bueno, pues, hemos escuchado a Almeida. A ver, voy a buscar dimisión de Carromero. Tuvo que dimitir Carromero y otro, otro tipo habló... A ver si lo encuentro... Otro tipo habló... De que, eh, joder, otro tipo habló, lo acusaron y dijo que no había, eh, que le presentaron el tema de investigar a Ayuso y dijo que no, ¿vale? No me acuerdo cómo se llama. Y ahora vamos a ver a Carromero. La guerra declarada en el PP ya tiene una primera dimisión, la de Ángel Carromero, coordinador general de la Alcaldía de Madrid, señalado por su posible participación en el supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso, Ana Rosa Berraquero. Ángel Carromero era considerado de la mano derecha de Martínez Almeida y muchos lo situaban en ese, en este asunto del supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso. Ángel Carromero ha sido el mismo el que ha presentado su dimisión esta misma tarde tras hablar con el regidor. Ya Martínez Almeida decía esta mañana que si se demostraba algún tipo de irregularidad, lo cesaría de inmediato. Finalmente no ha sido necesario porque, como digo, Ángel Carromero ha presentado su dimisión esta tarde. Ana Rosa, seguimos contigo en la sede del PP. Allí está puesta hoy toda la atención después del choque entre Isabel Díaz Ayuso y la dirección nacional del partido. ¡Casado, dimisión! ¡Casado, dimisión! Sí, ahora mismo lo que podemos contar en este momento es que hasta aquí, hasta la sede de Génova, se han acercado algunas personas, que creo que las pueden oír detrás de mí, que están pidiendo la dimisión de Pablo Casado y han venido a apoyar a Isabel Díaz Ayuso. Eso es lo que está pasando ahora mismo aquí, en las puertas de Génova. Bueno, esta es la manifestación que hubo tras la dimisión de Carromero sobre Ayuso, que fueron a apoyarla. Dicen que unas decenas de personas, había mucho más. Lo podéis ver en otros canales que han hecho esto y tienen más datos que yo porque hay gente que se lo pasa. Claro, a mí no me lo pasa nadie, me lo tengo que buscar yo, ¿vale? Para hacer esto. Y ya me lo he buscado, lo que he podido y aquí lo tenéis. En la guerra en el Partido Popular, la situación es que se ha abierto un expediente informativo a Isabel Díaz Ayuso que podría terminar en su salida del partido. Habrá que ver cómo evoluciona este asunto porque lo que se va a hacer es analizar si Isabel Díaz Ayuso está relacionada con un presunto caso de corrupción que implicaría también... A ver, dudo mucho que Ayuso salga del PP porque les interesa tener Madrid, creo yo, no sé, o son tontos o no sé. Eso sí, Ayuso hace sombra toda esta patulea infecta de políticos del PP, te lo digo, porque vaya como están reaccionando contra ella. Como les hace sombra... Y no tiene nada contra ella, ¿eh? No tiene nada contra ella. Además, se van a tomar acciones judiciales... Porque dar un contrato de donos ilegal, puede ser un poco inmoral el hecho de beneficiar a... Pero tampoco hay una cifra altísima ni nada, ni ninguna locura, ¿eh? Ya te lo digo. Están estudiando en el Partido Popular esas posibles acciones judiciales contra Isabel Díaz Ayuso por las declaraciones que ha hecho esta misma mañana. Ahora mismo están viendo la puerta de la sede del Partido Popular, la sede de la calle de Génova. Son las personas que se están acercando y que han venido hasta aquí a pedir la dimisión de Pablo Casado y a apoyar a Isabel Díaz Ayuso. No es un grupo numeroso. De momento podemos decir que habría como unas 30 personas. Son las que se han acercado hasta estos alrededores. Y en primer plano, desde aquí, no puedo ver exactamente qué es lo que hay. Hay unas flores en la puerta justo de la sede del Partido Popular, pero... Con esto me reí un huevo, tío. Siempre te recordaremos. 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 Si serás nuestro amigo. Siempre te llevaremos en el corazón Siempre te recordaremos y serás nuestro Eso es, siempre te recordaremos Bueno, a ver Bueno, esta es la manifestación ¿Ves? Decenas, ¿eh? Claro Espérate, espérate ¿Dónde estaba yo? Es lo que ponen esas flores Que están en la puerta de la sede del Partido Popular Es lo que está ocurriendo en este momento Como digo, hay alrededor de unas 30 personas Gran parte de esta multitud que ven Son medios de comunicación Son periodistas que están intentando sacar esa fotografía Se había convocado a través de las redes sociales Esta manifestación para dar su apoyo al Partido Popular Aunque también vemos a personas más adultas Les hemos escuchado gritar a favor de Díaz Ayuso Y en contra de Pablo Casado Que, como decimos, han acercado hasta la puerta de la sede Unas flores para decir Casado, eres un buen recuerdo Veremos cómo va evolucionando Bueno, pues eso A ver, vamos a ver si le hemos pasado a Ayuso Aunque la vida política está llena de sinsabores Nunca ha podido ser Mi partido iba a actuar de un modo tan cruel Y tan injusto contra mí No puede haber nada más grave que acusar A alguien de la propia casa Con responsabilidades de gobierno De corrupción Y hacerlo sin pruebas Metiendo por medio a mi familia Que nada tiene que ver con la política La familia es lo más importante que tenemos Las declaraciones que durante toda la mañana Están publicando en los medios de comunicación Y que provienen del entorno de Pablo Casado Y que él no desmiente Son lo peor que se puede esperar de los políticos Y además lo hace desde el anonimato Que la oposición me ataque Es lógico Pero que lo haga la dirección de mi partido Porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid Es insensato Yo solo quiero que de manera democrática Se dé voz a los afiliados Y que se actúe conforme a la ley Pues desde hace un año Se está incumpliendo la ley orgánica De partidos políticos en numerosos puntos Como saben Desde hace unos meses Distintos medios de comunicación Han venido denunciando Que dirigentes del Partido Popular Estaban creando un dossier contra mí Vinculándome a algún caso de corrupción Especialmente referido a mi familia No lo puedo conseguir Lo hicieron Con esta Con Lo hicieron con La mujer esta Como se llama Así me sale Cristina Cifuentes Por robar unas cremas Le pusieron las imágenes En la sexta Y la mataron políticamente Tal cual Y con ella no han podido Por algo será Así es como actúa el PP Con sus Con sus presidentes Con sus miembros Con sus militantes ¿Sabes? Así es como actúa Y lo va a dar No sé si lo he dado ya Por tanto El hecho de preparar un dossier No era para buscar Ninguna verdad Sino para desprestigiarme Personal Y políticamente El contrato Al que se refieren Le será entregado Por los servicios De prensa De la comunidad Y como verán No hay nada Ilegal en él Es un contrato Realizado en momentos De pandemia Cuando todas Las administraciones Buscaban mascarillas Durante la primera ola Y faltaba material sanitario En todo el mundo El contrato está Firmado y promovido Por un médico Que era el máximo Responsable asistencial Del SERMAS Fue fiscalizado Por la intervención general Se llevó a la acción De cuentas Al Consejo de Gobierno Está colgado En el portal De transparencia Y el objeto Son mascarillas En el peor momento De la pandemia Cuando no las había Y teníamos que proteger A los ciudadanos Y a los sanitarios La operación Es de 2021 De abril Pero yo me enteré Por el presidente De mi partido Pablo Casado Cuando en septiembre Fui a su despacho Para hablar De la situación Del partido Y del Congreso Para mi sorpresa Me contestó Que tenía conocimiento De esta operación Y que pensaba Que era ilegal Me dijo Que el dossier Se lo habían filtrado Desde la Moncloa Pregunté A mi hermano Que me confirmó Que había mantenido Relaciones comerciales De esa empresa Y que todo era Completamente ilegal Y que todo Estaba regulado Regulado ante Hacienda Y declarado De esta operación Me enteré Recordad esto Y ahora pondré Cuando termine La de Edgar Cielo Ni mi gobierno Ni yo Hemos Entendido Para adjudicar Ni ese Ni ningún otro contrato A nadie de mi entorno Para que se hiciera Con los movimientos De las cuentas Corrientes de mi hermano Que es algo ilegal Es lo que quería hacer El ayuntamiento Quería las cuentas De Hacienda De su hermano ¿Vale? Voy pasando Porque quiero acabar rápido Que no puedo estar aquí 45 minutos Para ir Cerca de dos meses Empecé a conocer El honor Del intento De contratar A un investigador Contra mi familia Y contra mí A mi ver Como presidenta De la comunidad De Madrid Ni tampoco Como militante Del partido popular Anteponiendo Siempre los intereses De la comunidad Como pueden imaginarse El que dirigentes Del partido popular Hayan actuado así Es un hecho gravísimo Que no he querido denunciar Porque por encima de todo Me importan Madrid Y España Porque la situación Nacional Es gravísima Y porque el gobierno De la nación Está destrozando Este país Y no debemos Despistarnos Nadie entiende Que estemos A estos asuntos Y no en unirnos Para conseguir El cambio de rumbo Que necesitan Los españoles Si hubiera querido Atacar a mi partido Habría contado Todo lo que sabía Hace meses Pero no lo hice Y así he participado En mítines Hasta en siete actos En la campaña De Castilla y León En varias compañías Entrevistas Intervenciones La región que presido Podré cometer errores Pero no ilegalidades Podrán criticarme Políticamente Pero no encontrarán Una sola muestra De haber beneficiado A nadie Ni menos A mi familia A la que están Haciendo sufrir Más de lo que Cualquiera podría aguantar A ellos les pido Disculpas Porque mi vocación Política Ha mermado Su calidad de vida Desde hace varios años Para concluir Resulta insólito Que tenga que terminar Con estas frases Referidas a mi propio partido Y no a la oposición Espero Que la dirección Nacional Del Partido Popular Pruebe Que yo Obligué A hacer Ningún contrato Con nadie Que prueben Que ha habido Tráfico de influencias Que prueben Que ha habido Un solo contrato Irregular Que prueben Que yo No soy honrada Llevo 18 años Militando en el Partido Popular Y he estado Siempre Donde se me ha En procesos electorales Campañas Mítines Cursos Conferencias Da igual El rango Del afiliado Que me ha Requerido Algo Siempre He estado Ahí Y puede Dar fe De mi compromiso Con el PP Numerosos Militantes Por toda España He devuelto Mi compromiso Con Pablo Casado Pasando De los 22 Escaños Que nos daban Las encuestas En enero De 2019 A la mayoría Absoluta Que estoy convencida Tenemos hoy No cabe Mayor ejemplo De lealtad A mi casa Vale Ya está Y ahora vamos a poner La reacción De Teo Garcioso Gea Mira que cara De Este parece Que tenga El síndrome De Napoleón Buenas tardes A todos Soy el secretario General Del Partido Popular Mi primera Obligación Desde que asumí El cargo En 2018 Es asegurar Que esta organización Está libre De toda sospecha Que todos Los cargos Del partido Presentes Y futuros Están comprometidos Con la ejemplaridad Y la transparencia En vez de Salir A contestar Casado Sale Teo García Flipa Este fue el mandato Que asumió Esta dirección De los afiliados Y haciendo partícipe En todo momento A la presidenta A la presidenta De la Comunidad De la Comunidad de Madrid A quien yo informé Personalmente El día 20 de octubre El partido El partido pone en marcha El procedimiento De buenas prácticas E inicia Una averiguación interna Este Es el protocolo habitual Que se sigue En todos los casos Y desde luego No prejuzga nada En ese momento Isabel Díaz Ayuso Quedó emplazada A aportar más información Con el propósito De aclarar definitivamente El asunto Hasta el día de hoy Ha sido en vano No hemos recibido Ninguna aclaración Es que la va Es que Se supone que lo tienes En el portal De transparencia Amigo Lo dijeron en la sexta Que había Un proceso de investigación Del partido Ilegal Lo ha dicho la sexta Para que veas Mira los tuyos Como te arropan Los de la sexta Son los tuyos Hemos imputado La comisión De ningún delito Repito Nunca Muchos Se preguntan Ahora mismo Si este asunto Guarda relación Con las diferencias Entre la dirección Nacional E Isabel Díaz Ayuso Respecto a la fecha De celebración Del Congreso Del Partido Popular De Madrid Y la respuesta Es que sí Desde que a la vuelta Del verano Recibimos la información Sobre estas presuntas Irregularidades Y se consulta Isabel Díaz Ayuso Sobre la veracidad De las mismas Lo único que recibe Esta dirección En vez de una respuesta Clara Es una Vale Si no ha habido Irregularidades Porque ha dimitido Carromero Campaña masiva De ataques Infundios Y calumnias Como las que se han vertido Hoy mismo De la exigencia De que esta dirección Y a la que no Hemos querido Otra Es la verdadera Razón Ahora Aparece Ante ustedes Como la verdad Esta dirección Nacional No puede Aceptar Que nadie Utilice Las siglas De nuestra organización Para blindarse Entre problemas En los que Eventualmente Puede haberse Envuelto Ya pero si hablamos De la De que Ayuso Ha dado un contrato A dedo Y los millones De contrato A dedo Y millones De euros Que hasta el gobierno En contratos A dedo Nos ponemos a hablar De esos Mi obligación Es proteger La reputación Otra vez El pasado 2 de junio La apoyé Públicamente Para presidir El partido Popular Por eso En paralelo Vamos a abrir Un expediente Informativo Tú no has apoyado Nadie Para culminar Las averiguaciones Que se han venido Llevando a cabo Con las conclusiones Nos reservamos Las actuaciones Oportunas En una cosa Estoy de acuerdo Con Isabel De Ayuso La familia Es lo más importante Que tenemos Tú desde luego Eres Un traidor Sobre mi honorabilidad Ni sobre los centenares De miles de afiliados Del Partido Popular Nunca pudo imaginar ¿Y qué tienen que ver Los centenares De miembros Del Partido Popular Con lo que has hecho? Con lo que has hecho Es una vergüenza Injusta A la dirección De un partido Que le ha dado Todo Quiero mandar además Un mensaje A todos los votantes Y a todos los militantes Del Partido Popular Quiero decirles Que hemos pasado Momentos de dificultad Pero también quiero decirles Que la verdad Siempre se abre paso Sin imposible taparlo todo Tanto que se abriera paso La verdad se abre paso Ya desde otoño Quería saber Si tenía también Que tiene que ver con eso Gracias Durante 17 años Pablo Casado Ha asignado a Isabel Díaz Ayuso Puestos de responsabilidad Mucho más importantes Que el de presidenta Del Partido Popular Durante 17 años Ha asignado en ella La ha protegido En los momentos de soledad Y la ha ayudado En los momentos de dificultad Por tanto Los afiliados Son los llamados Dime tú Elegir al presidente Del quete de Madrid Y esa era Nuestra intención Pero nunca Se puede presionar Para adelantar Un congreso Ya fijado Por la Junta De la Constitución Nacional Por ese motivo Y en primer lugar Yo no voy a desvelar Conversaciones privadas Porque no estaba allí Pero supongo Que la información A la que se refería Que con la información Que tiene Hay alguna irregularidad O cobro Ilegal de comisiones Y me gustaría saber también Si con esta apertura De expediente Se paraliza o no La celebración Del congreso Nosotros Hemos utilizado El protocolo habitual Cuando recibimos Informaciones de este tipo Y el protocolo habitual Exige abrir Un expediente Pero que informaciones Amigo Que hablas Que hablas Que hablas Que hablas El ámbito Orgánico De la persona Por tanto No se perjudica nada Se dispone De una información Y se piden explicaciones Como siempre Se ha hecho Y sin más Muchísimas gracias Por su atención En fin Esta La manifestación 30 personas He decidido Venir aquí Para mostrar mi apoyo A Isabel Díaz Ayuso La hemos votado Los españoles Los españoles queremos Que nos represente Isabel Díaz Ayuso Y que no nos represente Ni Pablo Casado Ni Teodoro Que son unos acosadores Que están maniobrando Para coaccionar Y para echar de la política A la verdadera lideresa Ellos han medrado En los despachos Son personas tóxicas Y están haciendo daño A España Y al Partido Popular Con lo cual He venido A pedir a Teodoro Y a Pablo Que dimitan Y que dejen paso A quien vale Que es Isabel Para dar mi apoyo Incondicional a Ayuso No solo por ella Sino por todo lo que representa Que es la libertad Y la dignidad Y la lucha contra el socialcomunismo Cosa que ya En estos días Se ha demostrado Que ni Casado Ni Teo Son capaces de hacer No solo eso Sino que han buscado Callar a Ayuso A base de chantaje Y de buscarle trapo sucios Que por supuesto No han encontrado Ni encontrarán Que Ayuso Que Ayuso Es muy buena presidenta Para que estos Sinvergüenzas Intenten cargársela Espero que sea Casado El que salga más perjudicado Yo creo que Ayuso Se las quiere todo el mundo mucho Y ha salido hoy Muy segura A decir que lo prueben Creo que el PP Es un partido Machista Que no tiene valor Que no puede con Ayuso Que Ayuso Tiene muchísima más fuerza Que ella Realmente la gente Ha votado a Ayuso No al PP Así de sencillo Por otro lado Creo que como no pueden con ella Su única treta Es inventar mentiras Mentiras que se verá En el tiempo Que efectivamente No son así Punto número uno Como pasó con Rita Barbera Como pasó con los trajes de camps Y creo realmente Que lo que quieren hacer Es cepillársela Al igual que se cepilla en su día A otros políticos Y se los han quitado en medio Cuando les ha dado miedo Porque tenían fuerza Para quejarme De lo que han hecho En Genova contra Ayuso No se lo merece Les han dado 65 escaños En la mayoría absoluta Aquí en Madrid Es un poco vergonzoso Lo que han hecho Con Isabel Díaz Ayuso Me parece Machista Misógino Y envidioso Hacia su persona Y somos afiliados de base Damos todo por el Partido Popular Queremos que Nuestros representantes Lleguen a las instituciones Lleguen al gobierno Cambiemos este gobierno Sanchista que tenemos Pero de esta forma no Opinionas Opinionas En fin Vamos a ver Que ha dicho Cayetana Se ha pasado A ir a por todas De apoyar O de abandonar Y yo le concedí Y le concedo A Pablo Casado La guerra de las mujeres Contra hombres Es el pepe La guerra de las mujeres Es responsabilidad Me parece una expresión Elemental de respeto Lo contrario Lo contrario Sería considerarlo Un mero títer En manos De su secretario general Pablo Casado Ha fracasado electoralmente Y ha fracasado También moralmente En la gestión De la organización Del partido Cuesta Y debo decir Que duele Decirlo Que renunció A la batalla cultural Que se había comprometido A librar En el vibrante discurso Que le mereció La victoria En el Congreso Del partido Y el afecto De tantos También el mío Y la admiración También en plena campaña De las elecciones Autonómicas de Cataluña Y para mí Esto fue especialmente doloroso Y lo cuento en el libro Dio la espalda A los constitucionalistas Catalanes Lo que hundió Las perspectivas electorales Del partido en Cataluña Y por fin Emprendió Una desquiciada Debo decir Y absurda batalla Por lo bajo Un secreto a voces Porque iban contándoselo A todos los periodistas Para anular Eso es todo lo que digo Hay uso Insisto La política más popular Hoy en día Del PP Y del centro derecha Español En lugar de ir Al encuentro De una nación huérfana Golpeada Y necesitada De un liderazgo Alternativo Al de Pedro Sánchez En todos los aspectos Se obsesionó Creo Con el control De la estructura Del partido Al precio que sea Yo se lo advertí En nuestra última conversación Lo cuento en el libro Largamente Dije No te voy a hablar Ya como compañera Ni siquiera como amiga Casi como una hermana Y le pedí Que dejara Esa obsesión Por el control interno Del partido Y se fuera Al encuentro De los españoles A él me remito Por los detalles Pero no me escuchó Ni a mí Ni a nadie Que le quisiera bien Y que la aconsejara bien Y debo decir Que no sé por qué No sé si fue el miedo No sé si la inseguridad El afán de control Para poder En fin Por el miedo A sufrir derrotas Futuras No lo sé No voy a especular Lo cierto es que Para impedir Como sea Un congreso En Madrid Pablo Casado Ha provocado La necesidad La urgente necesidad De un congreso En toda España Reitero por tanto Lo que dije al principio Y es que pido Su dimisión Como presidente Del partido popular Creo que Pablo Casado Tiene que poner Su cargo A disposición De los militantes Para que sean ellos Los que elijan Cuanto antes Una nueva dirección Todavía hay tiempo Para derrotar A este gobierno Infame Pero para eso Es imprescindible Un partido popular Decente Deseable Y en disposición A dar lecciones A los demás Un partido popular Capaz de combatir La política indeseable De Sánchez Entre otras razones Porque jamás Se le ocurriría Practicarla Se lo debemos A nuestros militantes Y a nuestros votantes Y sobre todo Se lo debemos A España Muchas gracias Pues eso es Lo que ha dicho Porque hoy me ganaste Te dije Un secreto La exportavoz Popular Esperanza Aguirre Presidenta Sabrá usted Que la echamos Mucho en falta Bueno Muy amable Me echáis en falta Algunos Otros Echan en falta Bueno Me desean la muerte De hecho De hecho Anunciaron mi muerte La última vez que estuve Con el COVID Y cuando tuve cáncer De todas maneras Y usted Echa en falta La política Porque son momentos Turbulentos Complicados Para España Y yo me imagino Que para alguien Como un libro Dice lo que piensa De lo que está Ocurriendo en España Será consciente De que va A territorio enemigo Porque no Especialmente A los más desfavorecidos A los que más Lo necesitan Esos son Los que más Han mejorado Cuando ha habido Políticas Liberal Conservadoras Por eso me Tiene tan preocupada Lo que está Ocurriendo en España Lo que está Ocurriendo en España Es tremendo Es la tormenta Perfecta ¿A qué atribuye usted El que Ningún medio De comunicación Importante O grande Sea favorable Al centro-derecha Y por qué le tienen Tan poco respeto A su partido Al PP Yo creo que El establishment Está por la corrección Política Aquí hay unos gurúes De la corrección Política Y hay unos centros De producción Ideológica Que empiezan En los colegios Siguen en las universidades Luego en los medios De comunicación Las productoras De televisión Todo eso Que está transmitiendo Bueno Ahora ya no pueden transmitir La dictadura Del proletariado Aunque la Videopileta Un momento Que han tocado Al timbre Un momento De la corrección De la corrección De la corrección Gracias. La violencia de género, con todas esas cosas, quieren y creen que consiguen atacar a la derecha, porque les hemos pillado en una mentira impresionante, como ha sido la del bulo este, ni la memoria histórica, ni la de género, ni las leyes educativas. No hemos de hacerlo, pero que tuvo tres errores crasos, a mi juicio, no en la estrategia que era correcta, sino en la táctica, que fueron el cese de Cayetana Alba de Toledo, los ataques personales a Santiago Abascal en la moción de censura y la entrevista de Pablo Casado en Racuno, que tuvo como consecuencia que no solo no cogimos ni uno de los escaños de los 30 que perdió Ciudadanos, sino que perdimos uno nosotros. Y cuando ya estábamos en la máxima depresión, tenemos la suerte de que no sé si Iván Redondo o Pedro Sánchez deciden quitarnos las instituciones en las que gobernamos y no cuentan con los reflejos de Isabel Díaz Ayuso, a la que ayudó desde luego la providencia para los creyentes y el destino para los no creyentes, porque tenía convocado Consejo de Gobierno esa mañana. Si no lo llega a tener convocado, no hubiera podido disolver la Asamblea, porque los de Ciudadanos se hubieran dado cuenta y hubieran apoyado la moción de censura con Gaby Londo de candidato. Y entonces, pues resulta que Isabel Díaz Ayuso, que da la batalla ideológica desde el primer día, el día que se convocan las elecciones, ella dice aquí hay que elegir entre socialismo o libertad. Esa es la fotografía del momento. Pero, desgraciadamente, yo creo que la coalición de Pedro Sánchez es muy sólida. ¿Dónde van a encontrar los independentistas catalanes, los podemitas, los bilduetarras? ¿Dónde van a encontrar un presidente del Gobierno que les dé toda la razón en todos nuestros principios y nuestros valores? Eso, por supuesto que sí. Y si el Partido Popular lo está haciendo bien, yo creo que sí, pero justo en estos días, yo estoy preocupada porque me parece que en esas pugnas por haber quiénes son los que mandan dentro del partido, que no le importa a nadie, pues no se dan cuenta que están atacando a el bastión más importante, al que más odia, Pedro Sánchez, que es a Isabel Díaz Ayuso. Y como Isabel Díaz Ayuso es la que nos ha dado a todos los populares la ilusión que habíamos perdido, por desgracia, después de las elecciones catalanas, pues yo creo que en esto quizá se está equivocando. Isabel Díaz Ayuso es verdaderamente una líder y lo ha demostrado en las urnas, que es donde se demuestran los liderazgos. Muchísimas gracias, presidenta. Bueno, pues esto es todo. Hasta luego. Aquí habéis visto, más o menos cronológicamente, casi todo lo que ha pasado de este tema. Espero que os haya quedado claro. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Y espero que sigáis viéndome. Voy a estar aquí.